Luego podremos comentarlo. Ahí está, Ilimandio posteando ante Nikola Mirotic, con la izquierda, falla, rebote de Nikola Mirotic, que quiere salir rápido. Y tomando tiempo suficiente, ¿no? Y veremos a Ilimandio, ¿no? Ha jugado un poste bajo, buen pase ahora de Ennis. Ennis para Pustoboy, se sale el balón, otro rebote para Mirotic. Se ha dado cuatro botes sin progresar. Hey, para Mirotic, uy, qué pase ha dado Mirotic, se ha dejado solo a Higgins, triple, dos triples para el Barça. Un 42% de Brusino la temporada pasada en casa de Monzaragoza. Jugador de estos que va creciendo año a año. A ver, recibe Mirotic, canasta de Nikola Mirotic y falta personal. Pues es el jugador del Barcelona que más situaciones de pick and roll juega, más que Calaces, fíjate, llevamos poco de temporada. Bueno, qué calidad, qué calidad de tiro. Nigel Hayes posteando otro balón a la esquina, cómo están circulando y cómo están encontrando a los tiradores. Parece que han puesto una cruz, se desespera por Zipisak. Higgins encuentra a Mirotic. Mirotic, agresivo Schurna. ¡Ay, qué bien! Mirotic, cómo se metió entre Schurna y Jalipadinho. Busca otra vez a Slotter en la falta de un segundo para que acabe la posesión. ¡Vaya, pase! ¡Qué pase, Kalates, canasta! ¡Qué claro lo tiene el Barça! Y ahí vemos, qué pase de Nikola Mirotic. Lucio, ¿eh? Además estábamos aquí, lo hemos visto venir. Sí, sí. El balón venía directo hacia nosotros. Y Kalates. Ahí está. Jugando el Barça. Mirotic recibe la pintura. ¡Qué bien ahora! Y se ha puesto contento Sara. Mirotic al poste con el Schurna. Ahí sigue Mirotic. Manejando con su izquierda. Cinta. Contratabla. ¡Qué calidad! ¡Mucha calidad, Nico Mirotic! Y el segundo no. Rebote para Nikola Mirotic. Once rebotes ya para Mirotic. Máxima del partido. A vueltro también a pista Dylan Ennis. Kramer se queja al público pidiendo una falta de calaces sobre Kramer. Que lanza y falla. Lo de los rebotes de Mirotic hoy está siendo un escándalo. Slotter buscando ahí a Ennis que salga suelto de los bloqueos tras cortar por línea de fondo. Pero no, no ve claro el pase. ¡Oh! Slotter. La sombra de Mirotic es alargada. ¡Oh! Alargadísima hoy. ¡Oh! 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 ¡Oh!